Y también habilitan vuelos solidarios a La Paz y Tarija a esta hora de la mañana. Marcelo Beltrán tiene más detalles. Adelante. Bueno, es el segundo día que salen vuelos solidarios desde el aeropuerto Jorge Vilsermán de nuestro departamento. Y como podemos ya observar en las imágenes, hay gran cantidad de personas que se encuentran aguardando el vuelo hacia sus destinos. Vamos a mostrar, por ejemplo, las salidas que tenemos en este sector, donde se puede observar que hay una gran cantidad considerable de vuelos que se tienen para este día, esta jornada. Por ejemplo, tenemos una salida ya que están en reembarque, es a las 6.50 hacia la ciudad de La Paz. Lo propio pasa para la ciudad de Santa Cruz. Esto sale a las 7 de la mañana. Posteriormente hay otro vuelo a las 8 de la mañana para la ciudad de Santa Cruz, 8.30 para la ciudad de Trinidad. Nuevamente para Santa Cruz a las 8.30, 9.45 Tarija, a las 9.55 Trinidad, 10 de la mañana Sucre y 12.45 minutos Ribera Alta. Ese es el detalle que se tiene hasta el momento. También hay llegadas desde otros departamentos como Santa Cruz, La Paz, Sucre, Trinidad, Tarija, que se tiene programado para esta jornada. Y también podemos observar acá que existe gran cantidad de personas y pues hace rato nos hacían una demanda. Al parecer hay gente que tenía previsto irse hacia la ciudad de Cobija. ¿Qué es lo que pasó con su vuelo, señor? Muy buenos días. Buenos días. Ocurre lo siguiente. Nosotros venimos de Cobija a trabajar acá. Yo personalmente me quedo 50 días acá. Estoy alojado, tengo problemas en el estómago. Y no es correcto que el señor gobernador de Cobija nos haga esta barbaridad. Sumamente ineficiente este caballero en la dirección de Pano de Cobija. Sumamente tenía que ser masista a la vez. ¿Qué pasó con el vuelo? O sea, hasta las 11 de la noche nos confirmaron que el vuelo iba a ser. Ahora llegamos, mira, haciendo peripecias aquí al aeropuerto. Y los ustedes dicen, váyanse. ¿Y en qué nos vamos a ir? ¿Quién va a ser responsable de los gases? ¿Le han reprogramado el vuelo? No, no, no nos dicen nada.